Buenos días, yo soy Francisco José Cerveto, presidente de Aprocero en Cativo Sociedad Anónima, y hemos sido convocados en este evento a contar la experiencia de un emprendimiento asociativo de producción de cerdos, integrada por 23 productores que decidieron unificar su crianza en un solo lugar, y lo que ellos se denominan una fábrica de lechones que produce lechones para los 23 socios. Estos productores a los 70 días de vida de los lechones lo retiran y los engordan ellos en su granja individualmente, salvo un grupo de 17 productores que decidieron también hacer un engorde asociativo que se llama granja a un cativo, de manera que ahí se cierra el ciclo de producción. Las dificultades que tenían, o el motivo que tenían, el porqué decidieron asociarse es que individualmente no podían, o era difícil lograr los índices productivos y la productividad necesaria para ser competitivos y eso amenazaba la permanencia en el negocio, encontraron en el asociativismo una manera de defenderse, de ser competitivos y de permanecer en el negocio. Así que Aprocer ya lleva 4 años produciendo, en una primera etapa construimos instalaciones para 250 madres, desde hace 6 meses ya tenemos para 500 madres y estamos estabilizando esa producción y para el año que viene estamos, las expectativas o los objetivos que tenemos para el año que viene es avanzar en la cadena de valor con punto de venta al público de los productos terminados.